Es un juego entre los que mejor estén. La verdad que el equipo viene con un funcionamiento. Pero bueno, es un tema de momentos, de toma de decisiones. Estamos muy entusiasmados, con muchas ganas, pero hay que ir con los pies sobre la tierra. Y lo que decís, el chino obviamente tiene una importancia terrible en el equipo, en la incidencia en el juego. Pero tenemos plantel, tenemos plantel y no nos preocupa desde ese lado. Están un gran partido ayer, el clásico. Seguramente están con un entusiasmo renovado. Y aparte siempre es uno de los candidatos, así que va a ser un partido muy importante. Enfrentamos a Toluca, que también era un equipo que venía goleando y lo hicimos bien. Pero bueno, cada partido es distinto. Y bueno, recuperar lo más rápido posible a toda la tropa y elegir bien. Un puntito goleador separa a los Pumas de los Rayados. Los Rayados, como dice el lema, pues vienen motivados seguramente después del clásico. Y los Pumas, sin el chino Huerta. Y tienen un calendario difícil, ¿eh? Aquí se va a ver, si de veras tienen buen plantel, ¿eh? Aquí se va a ver, cuando les falta un jugador tan importante como el chino Huerta. Pues ya dijo el técnico que es fundamental, ¿no? No, no, sí, sí lo dijo, pero digo, pero ahora falta con el rendimiento del que entre en su lugar. Pero a quién ves tú haciéndolo de Huerta en Pumas. O sea, puedes poner a un jugador en esa posición, me queda claro. Pero hacer lo que hace el chino Huerta. No, no, lo que hace es difícil, no lo tienen, pero sí pueden ideárselas de otra manera como para... No, juega más atrás. Por eso. Y no tiene esa penetración. No sé si pueda, porque el chino arrastra al equipo, ¿eh? No sé si pueda. Arrastra al equipo. Sí, sí, sí. Digo, obviamente Funes Mori no es para nada el chino Huerta, pero puedes jugar con los dos, con Memo y con él a lo mejor, ¿no? Dando ideas, sí, como contrarrayados en Monterrey, poner a Funes Mori de titular. Pero ¿quién tiene la conducción de Huerta? ¿Quién tiene la conducción de Huerta? No, no, en Pumas no. Imposible. Es el motor ofensivo del equipo. Tiene nueve puntos complicados. Aquí se va a ver de qué está hecho. Aunque históricamente rayados. Y también para Monterrey hizo una semanita complicada, le toca a Pumas y le toca a América. Sí, señor. Y después de los clásicos ya vimos que después de un gran clásico no necesariamente, como que se desfondan, ¿no? Yo no sé si el poco tiempo después del clásico que fue un partidazo, al momento yo creo que el mejor del torneo. El mejor. El mejor partido del torneo, de este torneo, ha sido otra vez el clásico regio, ¿no? Tal cual el torneo pasado. Hasta la jornada 12. Sí. Tudulada, tudulada. Sí, pero aparte ya tiene... ¿Sabes cuánta vez fue muy bueno? El Cruz Azul Toluca. También fue un muy buen partido. Sí, pero este fue más emotivo, ¿no? Ah, bueno, sí. Más emocionante. Bueno, pero es lo que mínimo le puede pedir a dos planteles como los que tienen los dos equipos, ¿no? ¿Qué te pareció Iker Fimbres? Bien. Me gusta. Ahora, aparece también por una ausencia de una lesión, motivado por la regla, probablemente o definitivamente de Michelis, si no, quizá no lo hubiéramos visto aparecer en ese rol tan protagonista. Así son los momentos que de repente aparecen y lo importante es el carácter, la calidad. Yo me acuerdo de varios... Mostrarte en un clásico. Es un partido que también hay que decirlo, pero es un clásico, ¿eh? A ver, Carlos. Un clásico que pesa. Yo me acuerdo de varios jugadores que aparecieron en clásicos de OS u otros, como Paco Torres, por ejemplo, con América. Y desaparecieron. Sí. La Chofi López en un chile de Monterrey. Ahora, pero... Ah, pero no son aguafiestas. Bueno, yo nada más digo que... No son aguafiestas. Estoy de acuerdo contigo con lo que quieras decir. El Mozambito. ¿Cómo se llamaba este de América? Mozambito. Estoy de... Está en Tampico que tiene un tema ahí. Que casi retirado está ahorita, ¿no? También apareció en un partido importante. Bueno, tú metiste gol en la final contra los Chivas, ¿no? Tenías que el 18 o 19... A uno que dice que es técnico, que en vez de hablar bien de él, lo regañó y... A ver, ya yo si fuera técnico. El mérito que tiene Fimbres para mí es que se ganó el lugar para ser inicialista. Eso. Ya después el rendimiento que tuvo ya sobresaliente, ¿no? Mira las sorpresas de este torneo. Pero no era fácil en este equipo encontrar ese lugar. ¿Te gusta esta lista de jóvenes? Sí, aunque lo de Orquínez desde el año pasado, pero sí. Desde el año pasado andaba muy bien en Juárez. Lo de Gilberto Mora, sí. Lo de Fimbres que ya señalabas. González, Armando González. Armando La Hormiga González, sí. Gilberto Mora que tiene 15... Pero ojalá y no la quiten rápido. O sea, está bien, aguántamela tantito. Ahora pocos minutos. Está bien. 21 años, 21 años, 21 años, 21 años, 22 años. Salvo Mora, ¿no? En serio, neta, nos parecen jóvenes estos futbolistas. Digo, son debuts. Sí, ya. Pero jóvenes, pero si no hubiera... Ya debieron de haber subido la edad. Claro, por supuesto. Está bien. Andan muy aguafiestas ustedes dos. No, 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 no. Pero pues sí, ya aparecieron. Es por la regla. Aplauso a la regla. Yo a mí me da mucho gusto. Por favor. Ojalá le den continuidad al chavo. Claro. Pero tiene 19, ¿no? A ver, Oscar, lo de la regla está muy bien. A mí me gusta mucho, ¿no? Y creo que es por esa razón que muchos equipos de los muy fuertes han metido algunos jóvenes. Que no los meterían de otra manera. Pero yo estoy de acuerdo también en esto. O sea, ya podrías tú ir elevando esa juventud. O sea, bajando la edad. Más bien bajando. Sí, sí, sí. No, bueno, elevando me refiero a ser más joven todavía.